¡Buenos días, hermanos y hermanas de Cristo! ¡Buenos días! Bienvenidos sean todos y todas al Salvador en Cristo de los Milagros a participar de la Santa Eucaristía en este viernes primero de agosto correspondiente a la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán el cual nuestra capital dominicana lleva ese nombre en honor al santo. Hoy nosotros, el Señor nos ha reunido como familia de Friends y como pueblo, al igual que nos dice el lema de este mes ¡Reúnase en todas las gentes y los pueblos! ¡Reúnase con las gentes y los pueblos! Y en el mensaje de este día, estamos llamados a cumplir con los preceptos del Señor y a creer fielmente en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. ¡Gracias! Un saludo... ¡Nadiepp! ¡Me cuyo con el canto, recibos al Señor que viene a presidir a través de su ministro! Bendecida al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecida al Señor, bendecida al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendecida al Señor. Él es que perdona todas mis maldades, Él es que siempre sana mis enfermedades, Él es que nos toma de amor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos, bendecida al Señor. Él es que nos llena de sabiduría, Él es que nos anima a vivir en agonía, que te escucha nuestra voz. Bendecida al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecida al Señor, bendecida al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, 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 bendecida al Señor. y su misericordia, y de escuchar sus palabras, que nos habla mejor que lo que voy a decir Dios escuchar su palabra venimos con deseo de escuchar la palabra de Dios de que cambien nuestra vida solo cambia nuestra vida una palabra espero que usted tenga deseo de escuchar esa palabra en el día de hoy y porque queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser delamada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo y mirámosle, que nos renueve interiormente, para que permanezcamos bien al Espíritu que hemos recibido Dios Todopoderoso y Eterno que por medio del agua fuente de vida en medio de purificación quisiste limpiarlo del pecado y darnos el don de la vida eterna dignamente bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti Señor por medio de esta agua de nuevo también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo para que nos acerquemos aquí como el corazón limpio y disimulamos dignamente tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Audízame Señor junto a ti Audízame Señor junto a ti como dicen Audízame Señor junto a ti Audízame Lloras Padízame y déjame sentir muy fuerte tu amor también En mi corazón, Señor, y déjame sentir, recuerdo en tu amor, en mi corazón, Señor, incúntame, incúntame Señor, canto en mí, incúntame, incúntame Señor, canto en mí, incúntame, incúntame Señor, canto en mí, 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 incúntame Señor, canto Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Sánate, sánate, Señor, con tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el cuerpo de tu amor, aquí en mi corazón, Mario. Y a respetar los días del presente del Señor, participando de su fiesta, la santa ofrecería. Escuchemos. Lectura del libro del revivio. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor. Las asambleas litúrgicas me convocaré a su perdón. El día catorce del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día quince del mismo mes, es la fiesta de los panes ácidos, dedicada al Señor. Comerán panes ácidos durante siete días. El primer día los reuniré en asamblea litúrgica y no harán trabajo al mismo. Los siete días ofrecerán poblaciones al Señor. El cérdico los volveré a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajo al mismo. El Señor habla a Moisés. Díganos sin revistas cuando estren en la tierra que yo les voy a dar y sigan la misa. La primera capilla se la llevará mal sacerdote. Este la gitará ritualmente en presencia del Señor, para que les dé acertado. La gitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas siete semanas completas, apuntar desde el día siguiente al sábado. Día en que lleva la capilla para la habitación ritual. Día, harán una nueva cuenta al Señor. El día diez del séptimo mes es el día de la expiación. Los reuniré en asamblea litúrgica. Harán penitencia y ofrecerán una oración al Señor. El día quince del séptimo mes comienza la fiesta de las tierras dedicada al Señor. Y con las siete de estas, el día primero los reuniré en asamblea litúrgica. No harán trabajo al mundo. Los siete días ofrecerán oraciones al Señor. Al octavo, volveré a reunirlos en asamblea litúrgica. Y ofrecer una oración al Señor. Es día de reunión religiosa solenta. No harán trabajo al mundo. Estas son las festividades del Señor en las que nos reuniré en asamblea litúrgica. Y ofrecerán al Señor oraciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y licaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aclamen a Dios nuestra fuerza! ¡Aclamen a Dios nuestra fuerza! Acompañen, toquen los pandeos, las cifras tembladas y las calles. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. ¡Aclamen a Dios nuestra fuerza! Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida por José al salir de la tierra de Hidro. ¡Aclamen a Dios nuestra fuerza! No tendrán un Dios extraño, no ahorrarán un Dios extraño. Pero, yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. ¡Aclamen a Dios nuestra fuerza! Hermanos, mirámonos la fe y la sabiduría necesaria para creerse el bien de Jesucristo y reconocerlo como nuestro único Dios salvador. ¡Aclamen a Dios nuestro CSV! ¡Aleluya! 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 Canta, canta de sueños por la tierra, hoy te viene el pueblo de Amador, todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor es de usted, y con su espíritu, lectura del santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía al mirar, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es él el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca esto, todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, Sólo en su tierra y en su casa, desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, Juan Jesús! Bien, hermanos, hoy el Señor nos regala una lectura que, si escuchamos, es la primera lectura que hablaba de la ley que me gusta de cómo guardar su día. Hoy, ese día que el Señor nos regala en esta lectura, es lo mismo que hoy nosotros celebramos. Decía el día sério, es el domingo, que se renueva con Jesucristo. Toda la ley que el Señor Dios, a su pueblo, nos la da a cada uno de nosotros. ¿Qué cambia en esta lectura de hoy con nosotros? ¿Saben qué es lo que cambia? Que ya la salvación de Dios no tiene que venir a andar en el cielo. Porque ya habló con su Hijo Jesucristo. La salvación de cada uno que fue buscada en ese entonces, hoy el Señor nos la ha dado a la cabeza de Jesucristo. ¿Y qué nos viene a decir esta lectura de hoy? Esa celebración del domingo es la misma celebración que estamos hoy nosotros celebrando. El mismo Jesucristo, es el mismo Dios que se nos viene a andar en día de hoy, a través de su palabra y la oración de Dios. Es Él, ese Dios Todopoderoso sacó a un pueblo de Egipto. Hoy, ese mismo Dios, a través de Jesucristo, viene a cada uno de nosotros. Porque yo les voy a decir, el ejemplo para nosotros es nuestro pecado, nuestro sufrimiento. Ese es el sufrimiento que nos manda, que no nos deja ver el amor y la misericordia de Dios. Y hoy, esta celebración es lo que viene a contar, es lo que viene a decir, de que tu sufrimiento, tu pecado, han sido vencidos. Y de que hoy Dios viene a manifestar lo que es el amor y la misericordia. Por eso estamos aquí en la mayoría, por eso estamos todos aquí, deseando de ver ese amor y esa misericordia. ¿Qué otra cosa podemos buscar aquí? Porque si me preguntan a mí, dinero no hay. ¿Qué venimos a buscar? Ese amor y esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque me imagino que la mayoría de aquí tienen derecho. ¿Qué más se puede venir a buscar? Un mirar, el mirar, lo que puedes conseguir aquí, es de que Dios tenga misericordia de ti y te puede creer lo que es su amor, lo que es su misericordia. ¿Qué más? Dinero. Preocupación, problema. Eso no podemos seguir en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu sector. Eso no podemos seguir en tu mañana. Pero el amor y la misericordia de Dios, aquí, a través de su palabra, a través de la Eucaristía. Y decía que la celebre, cada cierto tiempo, la Eucaristía se celebra todos los días. ¿Para qué? Para dar con fuerza de seguir inspirando lo que es el amor y la misericordia de Dios. Decía el santo, ¿dónde está un Dios extraño? No adorará un Dios exagerado. Yo soy el Señor de un Dios y me saqué del Padre de mí. ¿Qué Dios te quita tus problemas? ¿Qué Dios te quita tus preocupaciones? El dinero. ¿Qué Dios te quita tus preocupaciones? ¿Qué Dios te quita tus preocupaciones? Hombre, mujer, siempre hay quien quiere lo que es tu vida. Pero de saber que hay alguien que te ama, que ha dado la vida con ti, eso es todo lo que da Dios. El Dios está aquí. Decía el Evangelio una cosa, de que Jesús llegue a su pueblo y empieza a predicar, empieza a anunciar lo que es el amor de Dios, la misericordia, y no le hacen caso. Eso se podría cumplir aquí, en cada uno de los otros. De que muchos de los que están aquí, dicen, ya yo eso me lo coloco de memoria. Sé bien, pues, es un sacerdote, podía la misericordia, pero ya yo le doy la vida y ya yo sé que eso se va a cumplir. Y no consigue lo que tú estás buscando, que es el amor y la misericordia de Dios porque te lo sale de memoria. Hoy, hoy, es la lectura que puedes cumplir. Hoy, el Señor nos invita a poder, por no saber quién dice que me pedí, de ver que es Dios el que usa a una persona como tú, para anunciarte lo que tú verdaderamente necesitas. Que ese es el amor y la misericordia de Dios, de que quiere de ti. Es tu pecado, es lo que pide Jesucristo. Que tengas fe para poder quitarle los pecados, los sufrimientos. Tenemos nosotros esa fe, esa confianza. La tenemos, porque si hoy tú la tienes, cuando salta de aquí, de esta celebración. Si tienes algún pecado que te mata, tendrás la oportunidad de confesarlo y decir lo que es el perdón y la misericordia de Dios. Si tienes algo que te preocupa, ojalá pedir una oración, hacer una oración y el Señor darte, él dice de qué, de qué tiene que hacer para que salga. Solamente tiene que escuchar, solamente tiene que ver. Él se manifiesta. ¿Y de dónde se manifiesta? El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Santo. que llevaron a nosotros a través de su Palabra y dejaron encontrar en un viento su cuerpo y su sangre. La verdad, la oportunidad de los santos y cobertos, y en este punto de todos los dioses, nos concede a nosotros la gracia de nuestro canto y cobertos. No todos los dioses damos la oportunidad. Es una situación de Dios que es amor y misericordia. Somos ese Dios que ustedes tienen. Tenemos solo un deseo de buscar, de poder entrar a nuestra vida, si no lo quieren, sigan. Ahora vamos a hacer, vamos a continuar esta celebración. ¿Y qué siguen las oraciones de los dioses? Las oraciones de cada uno de los otros. Mira aquí, ¿qué necesitas? No pide la cosa dentro de ti que se va a ir a la boca, que se puede perder. Pide algo, que te pueda dar la alegría que tú necesitas, para poder darle a las personas que no están aquí hoy, a las personas donde tú viste, de tu nación, que no están aquí hoy, y que necesitas, que cuando te viste, después de esto que ha recibido, que es de la nómina de Dios, que así sea. Amén. Amén. A cada prisión, a cada prisión, van a responder, Señor, haz contercer en esa alegría y fe. Señor, haz contercer en esa alegría y fe. La iglesia de todos los pastores, para que iluminamos, y animamos la respira y cruzando, o que no iluminamos el ensayo de salvación, oremos. Señor, haz contercer en la vida. Por todos los gobernantes del mundo, para que Dios le abra el corazón, le conserra comprensión y entiende bien, para que gobierne, aplicando la justicia y la ética, oremos. Señor, haz contercer en esa alegría y fe. Por los más pobres, los enfermos, para que el Espíritu Santo le abrace por medio de la fe, y en medio de su sufrimiento, encuentre el rostro de Jesús, oremos. Señor, haz contercer en su vida y fe. Queremos orar por la situación magisterial. Muchos maestros y maestras que están en situaciones difíciles, que no han recibido su salario, son muchos. Por ello, oramos para que el Señor dé la sensibilidad al ministro y al gobierno completo, y puedan encontrar una pronta solución a este problema. Oremos. Señor, haz contercer en esa alegría y fe. Por la producción de nuestra parroquia, para que a la voluntad del Señor, se desplazan los recursos, para que esta obra llegue a su ministerio, y el tiempo dispuesto, roguemos. Señor, haz contercer en esa alegría y fe. Por todos los peregrinos que nos visitan, que han venido a los pies de Jesús, para que el Señor, en su misericordia y según su voluntad, acoja sus intenciones, oremos. Señor, haz contercer en su vida y fe. Por nosotros todas esta asamblea, aquí reunida, para que el Señor, nos haga crecer, nos dé la sabiduría y la fe, para continuar nuestra misión, como cristianos, cristianos bautizados, oremos. Señor, haz contercer en esa alegría y fe. Escucha, Señor, tu entras, las decisiones que te hemos presentado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo te llevo, ese niño, muy adentro, te encontraba, en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra, y el silencio, y en mis sueños, cada noche, estabas tú. Es el dulce, quiero darte, siempre gracias, porque puedo, darme cuenta, de tu amor. Beberé, de tu cuerpo, y de tu sangre, y por siempre, te daré, te daré, mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios, si me han dado los hijos, mucha herida, mucha herida, y cómo no creer en Dios, si me han dado la mujer querida, cómo no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, o en la risa de un niño, por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no. orar, orar, hermanos, para que este sacrificio, mi impuesto, sea la gloria, Dios Padre, todopoderoso. acelta, acelta Señor, por intercesión de Santo Domingo, la súplica que te dirigimos, y por la eficacia de este sacrificio, fortalece con la ayuda de tu gracia, a los defensores de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque mediante el testimonio admirable de tus santos Recuta sin cesar a tu iglesia Con vitalidad siempre nueva Dándonos así nueva evidente de tu amor Ellos nos estimulan por su ejemplo En el camino de la vida Y nos ayudan con su intercesión Por eso ahora nosotros llenos de alegría Te aclamamos por los ángeles y los santos Diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo Santo, Santo 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 eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sea para nosotros Cuerpo y Santo De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser integrado a su pasión Totalmente aceptada como pan Y dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será integrado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cal Y dándote gracia De nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es Porque esto es mi sangre Santo de la alianza nueva y eterna Que será denamada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento Haced esto de nuestra fe Así pues Padre A celebrar ahora el memorial De la fuente de su lesión De tu vida Te ofrecemos el mal de vida Y el cal de salvación Y te damos gracia Porque nos hace digno Y te damos gracia Y te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Conveje la unidad A cuanto participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro hijo Francisco Soria Y todos los pastores Que cuidan del pueblo Lleva la superpresión Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que unieron En la esperanza De la resurrección Especialmente De lo que se ha mencionado Hoy en lo que refiero Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admitenos a contemplar La luz del profundo De misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuando vivieron En tu amistad A través de los tiempos Ven está Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus amas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre o impotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos concreadamente La oración Que Cristo nos enseñó Amén ¡Librando! ¡Líbranos de todos los males Señor! y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y la paz os dejo. No tengas en cuenta no los pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor es siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. No me importa de dónde tú vengas, si detrás del cantar ya no estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y que mano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y que mano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y que mano será. No me importa la raza que sea, si te odito, si te amará Si tu corazón es todo el mío, dame la mano que para serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano que para serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano que a mi hermano que para serás Por dedo de Dios, que quitas el pecado del mundo De piedad, de piedad Por dedo de Dios, que quitas el pecado del mundo De piedad Por dedo de Dios, que quitas el pecado del mundo Dame la mano, 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 dame la mano este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios y yo solo soy invitado a la cena del Señor Señor, no soy el Señor que se acercará por la paz que se acercará Señor, no soy el Señor Señor, no soy el Señor y yo solo quiero que yo te siga Señor me has mirado y me has mirado tú, 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 tú sabes Señor, no soy el Señor y me has mirado y me has mirado y me has mirado y me has mirado junto a ti y tú, 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 No descanses, amor que quieras, seguid amando, Señor. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Sonriendo, a ti con mi nombre, sin arena, que regalo mi magra, junto a ti, junto a ti. Sonriendo, a ti con mi nombre, sin arena, que regalo mi magra. Sonriendo, a ti con mi nombre, sin arena, que regalo mi magra. Con el que nos ha alimentado en la fiesta de Santo Domingo, y el que fue en gloria de la Iglesia, por su predicación, sea ahora su protector desde el cielo. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Se solicita la persona Bisma Margarita Tejeda, que su cédula está por aquí, y María Humercita, que la cédula está por aquí. Si la conocen, le dicen que la cédula está por aquí. Le damos gracias, Señor, por Lente y María. Le pedimos que tú la acoges a tu santo ser, tú, la protege y la cuide, demuestre tu amor y su misericordia a todos los días de su vida, y que la rego con el bautismo a los fieles de tu iglesia. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, a él y a José, cuida de tu protege, muestale tu amor y tu misericordia a todos los días de su vida, y que se alegra con el bautismo a los fieles de tu iglesia. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, a él y a Francisco. Ayúdalo, ayúdalo, protege, muestale tu amor y tu misericordia a todos los días de su vida, y que se alegra con la iglesia por el bautismo. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, a él y el bautismo. Ayúdalo, cuídalo, 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 a que pueda crecer en su vida, y que se alegra con la iglesia por el bautismo. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, a María. Santa María, ayúdalo, cuídalo, a que pueda crecer en sabiduría e inteligencia, y que pueda experimentar su amor, tu amor y tu misericordia todos los días de su vida, y que se alegra con el bautismo a la iglesia. Por Jesucristo, en nuestro Señor. Amén. Amén. A ver, Jesucristo, vamos a darle un fuerte aplauso a esas mujeres que les dijeron, sí a la vida y no a la bautismo. Y también vamos a darle un aplauso al coro que lo deleitó con sus cantos. que nos ayuda a poder vivir más perfectamente lo que celebramos. El Señor es dejo a ustedes. Dios es dejo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesita sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demoración, Dios. Yo sí sé, yo sí sé qué pasa de todo creer. Yo sí sé, yo sí sé qué pasa de todo creer. Que el Espíritu de Dios se nos guía de poder. Que el Espíritu de Dios se nos guía de poder. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva. Deja lo que se mueva, deja lo que es tu corazón. Deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se mueva en el corazón Paso para adelante, paso para atrás, moviendo a las manos como los demás Paso para adelante, paso para atrás, moviendo a las manos como los demás Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé El Espíritu de Dios y el Espíritu del Dios se juntó el quieras cuando te hagas Deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se mueva, deja que se me pueda dentro del corazón Deja que se malvote, theo que se mueva, deja que se mueva dentro del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!